Si bien es cierto el turismo fue el sector más golpeado a nivel mundial a causa de la pandemia de la COVID-19, poco a poco se viene reactivando y recuperando las grandes pérdidas económicas que se dio desde un inicio en este contexto. El gerente regional de Turismo y Comercio Exterior, Martín Gambini, sostuvo que la región está apta para recibir a un promedio de 150.000 visitantes, quienes podrán disfrutar las diferentes festividades que se desarrollan por estas fechas de fiestas patrias. Los visitantes son el único movimiento que hemos tenido en cuanto a los museos. En el año pasado, de enero a junio del 2021, tuvimos casi 10.000 visitantes. Sin embargo, en el mismo periodo, de enero a junio de 2022, hemos llegado a los 115.000. Entonces, definitivamente había un incremento notable solamente en el tema de visitas a los museos, a los principales atractivos turísticos. El año pasado, por ejemplo, la visita a los museos fue el eje que mantuvo la reactivación económica. Así lo dio a conocer el titular de la cartera. Precisó que de enero a junio del año pasado se registraron casi 10.000 visitantes, mientras que en el actual 2022 se han reportado 115.000, cifras alentadoras que se esperan sigan creciendo. En el año pasado, en que se abrió ya el público, el Museo Bruni, ha tenido una gran afluencia de público. Entre julio y agosto hemos tenido una cantidad de 5.200 visitantes aproximadamente. Ahora, ¿hablamos solamente de la Ambellique, también de otros lugares? No, es a nivel local, ¿no? Y a nivel también nacional y también turistas españoles. Hay una gran expectativa de las ganancias que se logren recaudar después de ello. Sin embargo, la cultura lamballicana debe seguir mostrándose a los ojos que todavía no se han deleitado. ¡Gracias! ¡Gracias!